Ahora que estoy de rueda por los Pirineos de mi casa, voy a montar la tienda y hoy os voy a contar el material para principiantes si no te quieres gastar mucho para ir de ruta por la montaña. Así que, vamos a montar la tienda. Tachán, ya tenemos aquí la tienda montadita y ahora vamos para adentro que os voy a explicar una cosilla que quiero que tengáis clara y después salimos otra vez que os voy a empezar a explicar el material que necesitáis si sois principiantes y si queréis ir de ruta, de vivac, de acampada o lo que queráis en la montaña. Algo que quiero que tengáis claro es que el último vídeo lo hice en catalán. ¿Por qué? Porque a partir de ahora quiero hacer un vídeo en catalán y un vídeo en castellano. Ese vídeo en catalán tuvo mucho hate de gente que no sé por qué le tiene un poco de manía al catalán y no quiero que pensáis, estas personas no quiero que piensen que este vídeo lo estoy haciendo en castellano por ellos. Sino que lo hago a raíz de esos comentarios yo quería hacerlo todos los vídeos en catalán. Pero hay una persona que por Instagram me dijo, no entiendo el catalán, por esta razón no voy a mirar el vídeo, pero entiendo que hagas estos vídeos en catalán y que espera que no pierda muchos seguidores en Instagram. Entonces, como esta persona entendió que yo también quisiera hablar en catalán porque al final forma parte de mí y es un idioma que siempre he hablado en mi casa, en mi familia, en mis amigos, con todo el mundo y quiero que me conozcáis en todas mis facetas, por esta persona también voy a hacer vídeos en castellano. Por lo que vais a tener un vídeo en catalán y un vídeo en castellano. Así que espero que os guste este vídeo y estad atentos. No sé cómo voy a organizar este vídeo, no sé si primero voy a sacar una cosa o voy a sacar otra. Yo voy a ir sacando porque tengo aquí toda una mochila lleno de cosas que os quiero enseñar y que creo que os pueda ir bien. Y aquí a la derecha o a la izquierda os voy a dejar el precio de las cosas. Entonces, al final del vídeo vais a ver todo el material que yo uso y que he usado porque hay cosas aquí que ya no uso porque he encontrado cosas más eficientes, un poco más caras, claro, también. Y veréis el precio que os puede costar ir de ruta si aún no tenéis este tipo de material. Así que, empezamos. Vale, lo primero que quiero que veáis es la mochila. Esta mochila aún la uso, para mí es una mochila súper buena y barata, aunque ha subido de precio. Y por eso la he traído aquí, porque al final no quiero que solo sea un vídeo para principiantes, sino un vídeo para que veáis material barato y de calidad, material que funciona, que nos sirve para las rutas. Entonces, ¿por qué me gusta tanto esta mochila? Una, porque la he usado en invierno, la he usado en verano, la he usado en rutas de varios días, la he usado para Transcline, que la verdad es que funciona bastante bien. Entonces, ¿por qué me gusta tanto? Primero, bueno, esta mochila es del Decathlon, ¿vale? Es la MT500 Air, y la verdad es que es bastante parecida a una Osprey, ahora mismo no sé qué modelo es. Y empezamos, ¿vale? Esta mochila tiene varios bolsillos. Esto no va aquí, sino que va aquí, ¿vale? Esto es de intermeable, la mochila, que también te viene con la mochila. Esta mochila tiene varios bolsillitos. El primero es esto de aquí. Que se puede usar para poner calzado, que se puede usar para poner lo que quieras. Yo, normalmente, lo que pongo aquí es el saco de dormir. ¿Por qué? Porque es la zona más fácil para sacar, porque cuando vas a montar el sitio donde vas a comer, donde vas a dormir, no tienes que sacar todo lo que tengas en la mochila, que a veces es un corro. Entonces, yo aquí pongo el saco. Aquí me cabe la más de pie en el saco. Luego, tiene dos botelleros de agua, uno que es este de aquí, y otro que es este de aquí, que la verdad, funcionan de putísima madre. Este es el bolsillito de esto, que también guardo unas cubiertas yo para comer. Luego, aquí fuera, tiene otro bolsillito, que suelo poner papel de combate, entre otras cosas. Y luego, puedes abrir el habitáculo interior de la mochila por dos lados. Uno por aquí, por si tienes aquí, normalmente ponemos la comida lo más arriba posible, porque durante la ruta vamos comiendo. Y la otra, aquí. Y esto te permite, te da una, como te diría, te da una libertad de poder sacar cosas, sin tener que sacarlo todo por la mochila, la verdad que es bastante útil. Entonces, esta mochila también tiene, aquí dentro tiene estas cintillas. A mí, la verdad es que me gustan mucho estas cintillas, porque nos ayudan, en el caso de que vaya muy llena la mochila, a que la cremallera no sufra tanto. Y por lo tanto, esta mochila va a durar muchos más años que una mochila que no tenga. Y luego, este tejido de esta mochila, ripestop, ¿qué significa? Bueno, ripestop, algo así. ¿Qué significa? Que si se te raja, no te seguirá rajando la mochila, sino que se quedará en esa rajita y no se seguirá abriendo, por lo que la mochila lo podrás seguir usando. Vale. Luego también tiene estos bolsillos laterales. La verdad es que bastante útiles para poner cosas que quieras usar de a diario. Y arriba, bueno, y aquí también tiene, si quieres poner un camelback, en mi caso, unas zapatillas del hotel. Luego, aquí arriba, nos encontramos con la capota de la mochila. La capota de la mochila, que la verdad es que es muy grande. He metido más cosas aquí que en mi propia habitación, casi. Es enorme, cabe mi cabeza. Y mi cabeza no es que sea pequeña. La verdad es que es bastante grande. Y esto es. Otro bolsillo para quitar. Aquí suelo poner las baterías, móvil, cosas de estas. Y aquí, obviamente, esto lo tiene que tener todas las mochilas, porque aquí, yo qué sé, tienes calor. Vale, pones aquí la ropa. Tienes frío. Le sacas la ropa y te la pones. Muy útil. Pues creo que ya he dicho todo lo bueno de esta mochila. Ah, bueno, y es ecodiseñada. ¿Qué significa que es ecodiseñada? Básicamente, que es más sostenible que la mayoría de mochilas que hay en el mercado. Porque usan material reciclado y no tiñen, no pintan todo el tejido, por lo que gastan menos tinte, por lo que gastan menos agua. Y algo que se me olvidaba, que es súper mega importante en esta mochila, es que, y todas las mochilas que os tenéis que comprar, es que, bueno, yo recomiendo que os compréis que tengan esta rejilla. ¿Por qué? ¿Por qué es tan útil esta rejilla? Básicamente, porque esto te permite que tu espalda, cuando estás caminando durante kilómetros, a pleno sol, a pleno invierno, que estás sudando tu espalda, pues, te transpire más y, por lo tanto, no sudes tanto, por lo tanto, no tienes la espalda tan mojada. Básicamente, comodidad y se adapta mucho más a tu espalda este tipo de rejas, porque no tocas directamente a la mochila. Y si hay algún bulto, tampoco te lo clavas. Y, bueno, también tiene dos bolsillitas aquí, que también suelo poner el móvil, o cosas que, por ejemplo, la batería externa, mientras que cargo el móvil para abrir la ruta, y cosas así. La verdad es que esta mochila, yo estoy súper satisfecho de la compra, me va de lujo, y es que es un espectáculo. Y, aparte, ese bolsillo de camelback puedes sacar por aquí el churrito del camelback. Pero, bueno, si vas muy, con mucho peso, que está todo muy apretado, os recomiendo no poner camelback, porque a lo mejor se os peta, y, por lo tanto, se os moja la torre. Entonces, esta mochila, para mí, una de las mejores, aunque seguramente, cuando tenga un poco más de dinero, la cambie, porque ya está un poco triturada, necesita jubilarse. Truquillos bastante importantes para que el material que tengáis en la mochila no se os moje. Primero, bolsas estancas. Esta me la dio el gran Eli del Pirineo, que ahora está por Tailandia, conociendo a mucha gente. Osprey, ya sabemos, esta marca habla por sí sola, no hace falta que os la presente, y la verdad es que funciona bastante bien. Esta yo la uso para poner el saco de dormir, que es lo más importante, porque si no vas a pasar un frío, si se te moja el saco de dormir, de la leche. Y luego, también, una bolsa de plástico. Ahora mismo estoy usando otra bolsa de estanca, pero, si no tenéis bolsas estancas, podéis usar bolsas de basura para poner vuestro material, y de esta manera que no se os moje nada. Porque ya sabemos que, al final, estos impermeables de mochilas, pues, son un poquillo malos, y nos acaba calando dentro de la mochila. Así que, ya sabéis, bolsas estancas o bolsas de basura van de lujo para que vuestra ropa no se os moje y vayáis calentitos siempre, pero siempre. Siguiente material. Hoy os voy a hablar, principalmente, de material que yo tengo dentro de la mochila. Ahora, el tema de vestimenta, cómo ir vestido en la montaña, ya lo hablaremos en otro vídeo, porque eso da para otro vídeo. Y la verdad es que es bastante importante saber cómo ir vestido en la montaña para no pasar frío, para no mojarnos, para ir siempre caliente y no coger hipotermias o golpes de cabeza. Voy a empezar para las cosas más grandes, y luego ya iré a las cosas más pequeñitas, más detalles como estos. Empezaré por la esterilla y luego seguimos con el saco de dormir, que son como las cosas más grandes que llevo en la mochila y las que más pesan, aparte de la comida. Pero claro, bueno, esto no pesa, la tienda sí que pesa. Pero claro, la comida no os puedo enseñar qué como. Entonces, ¿qué esterilla uso yo? Bueno, pues, esta esterilla de aquí, que como veis, tiene estos agujeritos y en sexy, ¿vale? Tiene estos de aquí, esta esterilla ya está un poco triturada, la verdad, ya tiene sus añitos, ya tiene sus kilómetros. ¿Me la tendría que cambiar? ¿Me la tendría que cambiar? Pues la verdad que sí. Y ya llegará su momento, que supongo que no será demasiado tarde. Entonces, ¿por qué digo mejor usar esta esterilla que no las enrollables? Básicamente porque la capacidad de retener el calor que tiene esta esterilla es mucho más elevada que las enrollables. Si te preguntas, ¿por qué, Joan? Si las dos esterillas están hechas del mismo material. Sí, pero no tienen la misma estructura. Si os fijáis, esta es como una huevera donde ponemos los huevos. Donde ponemos los huevos que nos comemos de gallinas. ¿Y para qué se usa esto? Básicamente, lo que nos aísla del frío es el aire. Por lo tanto, cuando nosotros nos estiramos aquí encima de la esterilla, estos agujeritos están llenos de aire. Por lo que, exacto, esto te va a retener más el calor. Va a hacer que te va a aislar más del suelo y por lo tanto vas a estar un poquito más confortable. Vas a estar más calentico. Así que, ya sabéis, tirad vuestras esterillas. Sí, es un poco más cara que la otra que es la redonda, pero por lo contrario vas a poder estar más calentito. Vas a tener un poco más de confort. Seguimos que aún tengo muchas cosas que enseñaros. Ahora seguimos con el saco de dormir. ¿Qué le pasa a este saco? Pues nada. En concreto, como supongo que si estás empezando a hacer montaña, en hacer rutas y tal, yo te recomendaría un saco sintético. Bueno, de sintético, me refiero a tejido interior sintético. ¿Por qué te recomendaría un saco sintético antes que un plumas? Porque el plumas tiene muchos más cuidados y el sintético es mucho más caro. En cambio, el sintético, ya veis los cuidados que tengo y es más barato. Y al final, un plumas de menos cinco te va a aplicar igual que un sintético de menos cinco. El único problema es que el plumas... Bueno, el único problema que tiene el sintético es que pesa más. Y el problema que tiene el plumas es que si se moja puede perjudicar un poco al saco. Pero una vez se seque y se seque bien, no vas a tener ningún problema. Vale. Seguimos con el saquito. En este caso, otra vez del decaldón, pero este saco era de mi padre, ¿vale? Tiene más años que Matusalén. Y bueno, es este, no tiene nada más de concreto. Es un saco de cero grados, diría. Al menos he estado a cero grados con él y no he tenido frío. Así que... Un saco sintético, baratillo, del decaldón. La verdad es que abriga bastante, pero el único problema que tiene es que pesa un quintal. Bueno, ahora, por invierno, uso un saco de plumas. Pero, bueno, en verano depende. Si va a hacer mucho frío, también me llevo el mismo saco, porque es de menos cinco. Y si no, pues a veces me llevo a este. Depende del día y cómo me pegue el viento. Pero eso, en el saco, si estáis empezando, yo os recomendaría, pues eso, un saco sintético para que si nunca habéis probado de dormir por ahí, para probar que os gusta, si os gusta o no os gusta, y tal, pues entonces es algo de sintético, porque si no te vas a gastar tanto dinero. Entonces, algo importante que os tengo que decir, que aparte de que el decaldón, esto no es una promoción al decaldón, eh, ni mucho menos, la verdad, pero aparte de que con el decaldón tú puedes comprar productos bastante baratos, también los puedes devolver aunque estén usados. Solo tienes que tener en cuenta que a partir de los sesenta días, si quieres devolver algo, ya no vas a poder. Antes de los sesenta días, lo puedes devolver todo y lo que te dé la gana. Por eso también os estoy recomiendo productos del decaldón que os puedan servir y que son baratos y son bastante útiles. Y si vais a probar eso y no os ha gustado, pues lo devolvéis y ya está. Lo laváis un poco, claro está, porque no se vea que está sucio, y ya está. Y por cierto, todos los enlaces de estos productos van a estar en la descripción por si le queréis dar un ojo o queréis comprar alguna cosa. Que si compráis algo con mis enlaces me vais a apoyar al canal y os voy a poder traer cosas más chulas, aventuras más épicas, así que darle un ojito. Después del saco de dormir, os voy a hablar de la ropa que yo llevo dentro de la mochila. Ropa de recambio, es decir, ropa que durante una ruta de varios días, aunque sea un mes, es la única ropa que me voy a cambiar. Solo llevo unos calcetines y unos calzoncillos. Nada de pantalones, nada de otra camiseta, nada de otra chaqueta, de otro sudadera, o lo que sea. Pues sí, sí que llevo abrigo dentro de la mochila, pero no de recambio. ¿Vale? Solo llevo esto. Luego, también llevo un gorrito que no lo he encontrado y unos guantes. ¿Por qué? Porque normalmente yo si cojo frío por los guantes o por la cabeza, ya tengo frío. Por lo que me interesa protegerme estas partes del cuerpo para no congelarme de frío. Y siempre es útil. Normalmente siempre llevo un plumas porque aparte de que pesa poco, pues te abriga mucho. Entonces llevo este plumas que es de la marca Simon que abriga hasta menos 10 grados en actividad. La verdad es que es bastante ligero, muy útil. Os lo voy a recomendar. Esto pasa igual que con esto pasa igual que con un saldo de dormir. Si tienes un plumas que no sea de plumas sino que sea sintético, no vas a tener necesidad de tener tantos cuidadoso, te va a poder mojar y ya está. Lo bueno, va menos, pesa menos. Y finalmente, esto es el único abrigo que llevo de más. Y finalmente, los impermeables. Aquí tengo la parte de arriba. Que es, bueno, sería la tercera capa, ¿vale? Es el impermeable, que también lo uso como para vientos. Ya veis que está un poco sucio. Esto es, este impermeable es el que, el que, por el que se me dio nombre de la casita amarillo en la ruta de Verga Pica de Stats. Y nada, esto, esto te va a servir para proteger de la lluvia. Y yo siempre os voy a recomendar que tenga una impermeabilidad mínima de 20.000 milímetros y siempre mirad la transpirabilidad. Porque cuanto mayor es, más alta es la número de transpirabilidad, vas a sudar más, por lo tanto te vas a mojar por tu sudor, propia sudor. Así que, y eso no nos interesa, por lo que, mírate eso. Y busca que sea un número muy bajo. De esta manera, con ese número bajo, no te vas a mojar ni por la lluvia ni por tu propio sudor. Aunque normalmente todas las membranas de los impermeables acaban colapsando y por lo tanto te acaban mojando. Pero ya sabéis, impermeable tanto para la parte de arriba como la parte de abajo. Esto es un impermeable normal y corriente, los típicos estos de plástico. Ya sabes, lo típico. Como los chubasqueros de antes, esos que ponías en una bolsilla, en las agarras, pues lo mismo. Y de ropa, todo esto es lo que llevo. Solo esa ropa del cambio, una chaqueta y dos impermeables. ¿Por qué? Porque así voy más ligero y... Ah, no. Me falta algo. Me falta... Aquí está. Aquí está algo que esto... Me importa mucho y es que cuando yo me voy a dormir, me pongo las térmicas, me pongo los pantalones térmicos, me pongo la camiseta térmica. Y me quito toda la ropa de actividad porque a veces está mojada, porque a veces hace olor, por cualquier cosa. Está sudada, entonces duermo mucho más a gustito. Y en la montaña, si estamos de ruta, sobre todo el descanso, es muy importante para seguir teniendo fuerzas y poder seguir avanzando en nuestra aventura. Vale, y ahora que ya es hora de comer, que tengo un poco de hambre y estamos de ruta, tenemos que hacernos la comida. ¿Y cómo nos vamos a hacer la comida de manera económica? Pues para hacer esto necesitamos varios elementos. Uno, el gas, que me lo he dejado, pero las bombonas de gas de caldón, cualquiera. El fogón o el hornillo y la parte donde vamos a cocinar. Entonces, si vamos al de caldón, cuando entramos en la parte de camping nos encontramos con esta cajetilla negra. Dentro de esta cajetilla negra tenemos un hornillo. Entonces, yo siempre os voy a recomendar que cojéis un hornillo así, de rosca. ¿Por qué? ¿Por qué de rosca? Básicamente porque si te vas de viaje y necesitas gas, seguro que vas a encontrar bombonas de gas con rosca y no es tan fácil que encuentras esas de presión. Por lo tanto, el tipo de rosca es más universal. Entonces, para cocinar usamos los cubiertos que ya llevamos y para hervir y todo el rollo, yo usaba uno, los típicos tapas de camping metálicos, que es este tipo, los cuales te viene la olla, te viene, bueno, la olla plancha y luego también te vienen con dos platos. O yo también, si lo que iba a comer es una lata o varias latas durante la ruta y no iba a comer nada muy cocinado, pues me llevo esta. ¿Por qué? Porque así me llevaba esto. ¿Por qué? Porque esto es mucho más ligero que este tipo de tuppers. Y esto, pues, ya me servía. Al final esto es metálico, lo puedes poner dentro del fuego, a ver si se apoye. Y ya está, ya puedes ir cocinando. Y ahora ya vamos a hablar de cosas no tan importantes. Bueno, realmente sí que son importantes, pero no son cosas que abultan tanto en la mochila y son útiles. ¿Vale? Lo primero que encontramos es esto de aquí es el frontal. Yo uso uno de Olight, la verdad es que funciona bastante bien, tiene muchísima potencia. Es el Perum 2, me lo regaló el gran Pau Calado. Luego tengo el botequín, que me lo voy a tener que cambiar porque se me mojó. Por lo que si tenéis un botequín, siempre llevadlo con una bolsa de plástico, porque si no los elementos que hay adentro se os van a poder poner pochos. Luego, lejía. Yo potabilizo con lejía. Bueno, básicamente porque es más económico. Entonces lo que tienes que hacer si potabilizas con lejía es si en un litro le vas a poner dos gotillas de lejía. Y por otro lado, hay gente que potabiliza con filtros. La verdad es que también se puede potabilizar con filtros. Hay gente que potabiliza con pastillas. Potabiliza con lo que quieras. Simplemente infórmate bien de cómo se hace para así no irte de cagalera en medio de ruta, porque estar sano en una ruta es súper mega importante. Luego, hay un problemilla que al final yo voy grabando en las rutas y también uso el móvil, uso el reloj, uso un GPS, uso muchas cosas electrónicas. Entonces, yo necesito cargar la batería, a no ser que me vaya dos días. Pues si me voy, yo qué sé, un mes, como una transpinaica, necesitamos algo para cargar. Entonces, uso dos elementos. Uno es una batería externa de la marca Beger, de 20.000 mAh, que la verdad es que me está funcionando bastante bien y la seguiré usando durante muchos años. Aunque se me ha roto una pestañita de estas, por lo que voy a tener que planteármelo. Y la otra es la placa solar. Yo uso esta placa solar de Sunnyback, la Sunbuster 21. ¿Por qué? Básicamente porque Sunnyback es una marca que hace las placas solares impermeables. Ya veis que tiene, es como muy compacta. Y está como toda la placa solar, que es esto de aquí y esto de aquí, y está como dentro de como una especie de resina, por lo que evita que el agua de entre dentro. Y también tiene, es antigolpes. ¿Qué significa que es antigolpes? Pues que no se te va a romper si te das un golpe, si te das un golpe, si dejas la mochila y pim. A ver, es mejor no hacerlo, pero al final yo a veces soy un poco descuidado y hago estas cosas. Por lo tanto, prefiero tener una placa solar como un tanque y no una placa solar que hago así y se me rompe y es muy ligera. Sí que es cierto, bueno, esta carga es súper rápido, pero sí que es cierto que pesa un poquito. Pesa un poquito. Pero bueno, me va súper bien, me carga súper bien las cosas y nunca me ha faltado energía. Y luego tienes estos dos puertos USB, para poder cargar las cosas. Y ya, finalmente pasamos a los bastones. Yo los bastones solo te los voy a recomendar en una situación. Y es cuando vayas a hacer rutas de varios días y con mucho peso. ¿Por qué? Porque si te acostumbras a ir con bastones, al final vas a tener un problema de confianza en ti mismo. ¿A qué me refiero? Al final los bastones te ayudan a repartir el peso y también en tu equilibrio. Por lo tanto, si usas los bastones en todas tus aventuras, te vas a acostumbrar demasiado a ir con bastones. Entonces, cuando vayas a hacer tramos técnicos que no tengas que usar bastones, no vas a confiar tanto en ti. Por lo tanto, no ir seguro en estos tipos de tramos es un poco peligroso porque vas a estar más preocupado por lo que te puede pasar de estar presente a lo que tienes que coger para no quedarte en estos tramos. Por esta razón, yo os voy a recomendar solo usar bastones en rutas largas y con mucho peso. Que sí, que sirven de mucha ayuda, pero yo solo te los voy a recomendar en esta situación. Y por eso salen ahí. Así que creo que ya no me dejo nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima aventura. Y aquí, ahora mismo, os saldrá el precio de lo que cuesta todo esto. ¿Qué os parece? ¿Caro? ¿Barato? Dejádmelo en los comentarios. Nos vemos en la próxima aventura.